Yo andaba trabajando, pero aparte tenía novio. ¿Tú tenías novio? ¿Y él tenía novia? Él estaba casado. Y me da mucha vergüenza, pero se me hizo fácil probar las tachas. Digo, de ser la chica que te platico, que casi estudiaba dos carreras, que todo lo podía hacer así, me sentía, llegué incluso a pensar en mejor. Bye. Bye. ¿Por qué? Paciente no responde, no respira. No tiene pulso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Urim Valles. Bienvenidos a un capítulo más de Reanimados Vlog. El día de hoy tenemos como invitada a una amiga, Isabel. Isabel, ¿cómo estás? Hola, Urim. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Isabel es amiga de mi esposa, amiga mía. Es esposa de uno de mis mejores amigos, Ángel Rocha, a quien también ya estuvimos entrevistando hace poquito aquí en el canal. Pero ahora, Isa, vamos a conocer tu historia, tu versión de la historia, más bien dicho. Mi versión, exactamente. Oye, Isa, empezamos por el principio. Dinos, ¿cuál es tu nombre completo? ¿De dónde eres originaria? Muy bien. Mi nombre completo es María Isabel Sosa Terrazas y soy, yo sí estoy de aquí, de Chihuahua, Chihuahua. Ok. ¿Dónde viviste aquí tu infancia? Yo crecí mi infancia en una colonia que es por aquí, que en un tiempo fue muy temido. En el Palomar. Ahí crecí, así que cuidado conmigo. ¿Eras chola del Palomar? Sí, eras pseudo-chola. Quería ser chola, pero no me dejaban. No te salía. No me dejaban. Más bien. Sí. Oye, ¿tú cómo, tu infancia, cómo la viviste, tu etapa en la escuela? Mira, yo fui una niña muy... no bateaba mi mamá conmigo. Mi mamá, este, yo, mis tareas, todo. Incluso, este, me iba a las seis de la mañana de noche todavía porque me tocó en el bachi dos. Y me iba, agarraba dos camiones, llegaba, este, súper aplicada. Yo misma me compraba mi ropita. ¿Y tenías muchos amigos? Muchos. Era muy, muy popular. Muchos amigos. Este, digo, terminé el bachi, entré a la... a la universidad. Incluso llegué a querer estudiar dos carreras. Ajá. La otra carrera era ingeniería aeroespacial. Me quedé en el número 46 de 40. Casi. Y ya dije, bueno, no me quedé. Y ya. Pero, pues, qué bueno, luego podemos saber por qué. ¿Y en la carrera que sí estudiaste, cuál es? Ingeniería industrial. ¿Eres ingeniera industrial, entonces? Sí, me faltó poquito. Me faltó poquito. Pero yo soy de las que ve el vaso... Medio lleno. Medio lleno. Oye, ¿y por qué no la terminaste? Pues, bueno, ahí ya fue cuando... Es otra historia. Es la historia que vamos a conocer a continuación. Oye, bueno, más adelante vamos a ver eso. Primero, ¿cuál fue el punto, entonces, donde cambió tu manera de ser o tu manera de actuar? De ser la niña aplicada que todos querían y que... Me imagino que en tu familia tú... ¿Tienes hermanos, hermanas? si soy la mayor de cuatro hermanos y era serás el ejemplo no me imagino si se puede decir que sí y cuál fue el punto el momento en el que cambió eso que empezaste con problemas bueno mira así rápidamente platico yo siento que tuvo mucho que ver aunque no juzgo a mis padres los amo y todo pero cuando mis padres se separan este mi papá era la autoridad de la casa entonces él era el que por eso digo que era pseudochola porque mi papá no me dejaba entonces él me decía a las ocho tienes que estar aquí y a las ocho empezaba el cotorreo y no me dejó entonces cuando mis papás tristemente se separan este a pesar de que lo intentaron mucho y que ahorita tienen ellos cada quien su esposa y mi respeto sea para los dos este tanto para mi padrastro como para mi madrastra este los amo y este entonces cuando ellos se separan entonces este yo comienzo como que ya probar como un poquito de libertinaje porque como que yo me sentía pues que podía y empiezo como que a tener malas amistades entonces yo ahorita lo que les inculco mucho a mis hijas es una un proverbio me parece que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres yo siempre les digo escojan sus amistades yo creo que lo mío empezó porque escogí malas amistades no le puso la culpa a mis padres la verdad fue mi decisión pero este de cierta manera yo me aproveché de que mi papá no estaba y empecé a con este grupito de amigos empecé a aprobar esto también lo voy a decir primera vez que decías que a lo mejor tu mamá no sabía pero le decíamos platicábamos anteriormente que las mamás lo saben todo entonces lo más seguro es que sí sí sabe ya toda tu historia y imagino que te sigue queriendo igual quiero llorar sí yo sé yo sé yo sé que sí que santo para también y me da mucha vergüenza pero se me hizo fácil probar las tachas entonces yo dije pues ellos además de ellos era mientras que no dejes de trabajar y no dejes estudiar no pasa nada lo que te sienten tus amigos y que podías consumir si no hacía si no dejabas es en qué edad o qué época de escuela fue eso en la universidad sí es una universidad y ellos decían y yo empecé pues con una dije pues a ver qué pasa hola gracias y aprovechando aquí rápidamente queremos invitarlos también a que visiten el café la palabra que se encuentra en plaza poniente aquí justamente en la esquinita de la plaza está muy padre el lugar muy acogedor este y vamos a aprovechar también aquí para pues para tomar las bebidas que que pese tú yo pedí un marcha a las rocas y pero lo tienen en caliente y en quien frappe si lo practicamos no nos sale el anuncio ya sé es más les voy a cobrar y yo pedí uno calientito está haciendo mucho calor aquí en la ciudad de chihuahua el camarógrafo y éste e isa me dicen pues porque me ven con cara estás loco pero es que ando ando un poquito que el señal que pidió el camarógrafo también ahí pidió ahí lo va a enseñar en la cámara rápidamente así se ve si nosotros este vamos a tomar y ahorita continuamos no nos quedan este entonces retomando fue en la universidad en los primeros semestres a la mitad como a la mitad creo sí como la mitad y te afectó en algo sí mucho me afectó mucho porque ya después hace cuenta yo lo hacía así como que esporádico pero después ya nada más era por ejemplo los viernes no y luego después era jueves y viernes y luego jueves y sábado y hace cuenta que yo entré como que en una así como que mis metas mis objetivos todo me pasó me empezó a valer aparte que le hice mucho daño a mi cuerpo ya mis neuronas sí creo lo más lo que más afecta no la mente oye y la primera vez que pasó que te ofrecen como reaccionaste dijiste va o lo pensaste y está y cara y no sé pues si me dio miedo pero pues dije pues lo puedo controlar vaya pues que va a pasar una vez y eso fue así como que pues ahora vamos y hace cuenta que sí pues empecé a hacerlo así es algo que he escuchado que muchas personas dicen es que es una vez nada más pero cuál es el problema o por qué porque se enganchan entonces los chicos bueno pues mira en mi caso este porque ya como que la fiesta porque en este caso yo creo que es mucha la mayoría de las personas que andan en esto es gente que le gusta la fiesta entonces ya no es igual o sea porque ya no te sabe igual o sea es como que aburrido entonces como todos lo hacen y yo me acuerdo que mis amigos eran así como que como yo nací de crecí muy humilde sabes cómo entonces para mí el grupo de amigos con la que andaba eran así como que todos bien fashion como parecían niños de papi mami yo me sentí así como que hallando aquí con la gente en mi tontería sabes cómo como el estatus ándale sí como el estatus y hace cuenta que lo duré haciendo no sé como dos años mamá quiero hablar con este tema antes de que se dé cuenta no lo he hablado porque este me da mucha vergüenza tocar el tema pero sé que lo tengo que hacer y sobre todo que es algo como dice en la palabra que aunque los pecados nuestros pecados sean rojos como la grana que los hace blancos como la nieve sí exactamente eso o sea yo ya no soy esa persona por eso puedo hablar de eso libremente porque de esa antigua manera de vivir no queda nada lo que lo que noto es el cariño que le tienes a tu mamá no a lo mejor que eso es lo que te duele que el confrontar de que híjole algo que ya pasó pero exactamente ya pasó entonces verlo como un si alguien que esté escuchando de este este vídeo y que está llegando a lo mejor un punto en el que lo que yo quiero que nos cuentes que diga ay caray pues entonces sí se puede salir y no está no es a lo mejor tan difícil tú que que fue a lo mejor lo más que dices tenía que consumirlo este no sé una vez a la semana a fuerzas o no fíjate que en mi caso no fue una adicción así como pero ya otras personas llegan a hacerlo como en el caso de mi esposo cuando cuenta que es testimonio él sí tenía que estar consumiendo marihuana todos los días era muy feo porque pues era todos los días y no podía estar así sin hay muchas personas que ya no pueden estar bien porque te mueve todas las endorfinas y no sé qué tanto que segregamos entonces a mí sí me afectó porque como que siempre mi vida era gris cuando ya no tenía esa sustancia en mi cuerpo pero te digo no era de que lo tenía que usar siempre sino que lo mío era como como social pero no lo podía dejar de hacer ya en viernes sábado domingo y hablando de tu esposo cómo fue que se conocieron bueno la sonrisa estoy muy enamorada como deben de ser todas las esposas pues hace cuenta que cuando yo estaba en la universidad yo busqué un trabajo que me ayudara para poder no yo me hacía de mis gastos o sea yo me hacía cargo entonces un trabajo que no que me ayudara no descuidar mi escuela y para mí cuando vi el periódico encontré el trabajo perfecto que fue de mesera porque nada más era un día por semana y pues me iba bien era un antro que no puedo ya ya no existe pero no sé a lo mejor no se le puede hacer publicidad porque estoy que cobrar bueno pues no existe se llama far west y este y ahí lo conocí ahí nos vimos por primera vez este yo ya y prácticamente mi esposo una historia que me sonroja muy bonita como él quería a éste sacarme plática y así yo no lo hacía caso porque yo tenía tú andabas trabajando aquí yo andaba trabajando pero aparte tenía tenía novia tú tenías novia y él tenía novia él estaba casado ángel ángel estaba casado a gano como novela oye entonces y te estaba cortejando aún así sí y lo que pasó pues se hace cuenta que pasó un tiempo nos dejamos de ver yo no supe qué pasó con su vida pero logró sacarme el teléfono no porque yo así está mi teléfono porque vendía catálogos zapatos y un día me dijo a ver siéntate quiero esto dame tu teléfono y yo pues sí ok si ya te vas el pedido y de ahí lo dejé de ver no sé cuánto tiempo entre tres y seis meses no recuerdo entonces ya de pasatiempo yo dejé trabajar incluso ahí creo y me marca y con marca este me invita a salir yo no sabía quién era ahí también la historia que platicaba él está muy graciosa es verídica este es que me marca es que hacemos el locutor y luego me marca me dice hola quién sabe qué y lo yo hay que lo quien hable lo estamos hablando te de un trabajo que quién sabe qué y lo yo sí claro que sí a qué hora me presento y luego en eso suelta la carcajada y a mí me dio mucho coraje y yo casi casi pero como no sabía quién era y me invitó a salir yo le dije tengo novio no no tengo novio gracias a dios ok sí ya se cuenta que ella me mandó mensajito en ese entonces eran los mensajes gratis y luego me acuerdo y luego este ya me puso me saludas a allá la gente y que quién sabe qué soy y dan y luego ya cuando supe quién era de cuentas que le mandé otro mensaje y lo oye sabes que es que no sabía quién eras pero si quiero salir contigo y tu novio ya no tenía vamos a cortaste lo cortaste por el loco lo cortas ya no tenía si ya tenía rato soltera entonces como a usted siguió mandando mensajes y tú cortaste por por otras circunstancias si por otras circunstancias terminamos yo ya andaba conociendo gente y dije pues quién sabe a quién le habrá dado mi teléfono quién sabe quién era y ahí ahí empezó la historia más más macabra ahí empieza a ponerse más feo porque pues es otra de las cosas que casi no platicurio porque pues y pues es algo un poquito complicado sobre todo recordar sobre sobre todo a mí a mí algo que me impresionó mucho de ángel y de ti es es un matrimonio y conocer la historia de que pero no es no es algo perfecto de que salió así sino algo que salió de circunstancias muy complejas es a caray o sea te bueno a nosotros los que estamos externos nos motiva mucho este pero sí 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 cierto y muchas gracias la verdad sí es cierto ahorita se van a dar cuenta porque porque si nosotros éramos un matrimonio ese matrimonio tóxico que hay que nadie quiere invitar sabes como pero bueno entonces pues aquí una de las cosas que donde yo siento que empezó a caer maldición a mi vida junto con rápidamente platico que cuando yo empecé a consumir este tipo de sustancias a mí dios siempre siempre yo sabía de alguna manera así como que dice que yo toco la puerta queriendo entrar a tu vida y todo yo desde que recuerdo todo el tiempo alguien hablándome de dios testigos de jehová este mormones mis tíos y yo me acuerdo que de lo poquito que yo ponía en práctica era de bendición para mi vida y aunque no estaba yo realmente no tenía como ahora una revelación de dios dios estaba conmigo entonces cuando yo empiezo a consumir estas sustancias este mi conciencia me no me dejaba entonces yo me acuerdo bien de ese momento que yo estaba ahí en la casa y yo dije déjame ya dios yo no quiero ya nada yo quiero hacer lo que yo quiera le dije a dios yo quiero ya no me quieras ya déjame y dejé de sentirme mal y das de cuenta que también empezó mi lloro y mi crujir de dientes o sea empezó mi gran desierto o sea y entonces cuando yo conozco a mi esposo y te digo aunque ya estaba separado él seguía casado no estaba divorciado no no estaba divorciado entonces yo siento que ahí traje maldición a mi vida porque yo no debí o sea ya ok si ya estamos aquí y dios hizo las cosas nuevas y si alguien está escuchando esto y ya lo hizo dios puede hacer las cosas nuevas pero tengo todavía escucho muchas personas amigas o así no amigas que no les importa y andan este abos con casados y no se imaginan la maldición tan grande que están acarreando a su vida no se imaginan en el sentido a lo mejor de lo que muchos dicen si es que lo que siempre las cosechas y tú cómo te sentías o no sé cuando recién empezabas y saber que pues no eras la mujer oficial sí pues mira yo creo que mi falta de madurez no me hacía sentir nada sabes como hasta ahorita yo digo ay sí digo no hombre o sea yo merecía pues sinceramente verdad haber salido de blanco de mi casa y se me hizo fácil o sea hacer las cosas así yo le digo a mis hijas mi amor tú no tienes que hacer las cosas así y tienes que valorarte pero bueno oye y luego ya cuando ya perdón por interrumpirte cuando ya empezaron pues andar empezaron me imagino bien todo muy padre como muy romántico nos platicaba ángel también en su testimonio pero cuando fue cuando empezaron con problemas él y tú pues mira yo pienso que casi siempre no fue muy muy nuestra relación no si no fue muy si desde el principio empezó a ser tóxica sí sí siempre fue así desde el principio yo amo a mi esposo y mi respeto es el hombre mis sueños te puedo decir pero en ese entonces él era una persona manipuladora sí entonces yo nunca había tratado con una persona así ni sabía que existía entonces para mí era así como que esa es decía esta pared es roja pero era blanca y lo no es blanca y lo no es roja es roja te estoy diciendo es roja y yo no es blanco y lo tanto así que yo decía que yo es roja estoy viendo mal a lo mejor estaré mal de la vista mal yo de la cabeza entonces ya yo ya dejé de creer en mis capacidades si me explico eso es una eso es eso hace una persona manipuladora te hace dejar de creer en tus capacidades en lo que en la realidad en lo que es lo lógico sí porque normalmente una persona manipuladora lo que hace es conseguir lo que quiere a base de mentiras a base de engaños de todo de lo que quiera porque no es una persona justa es una persona que se llama nada más a sí misma y ahí en su relación que tanto tiempo aguantaste o hasta dónde fue el punto que te sentiste más no sé me imagino que te sentías muy presionada por él muy oprimida sí bueno pues la verdad es que te digo y yo iba y venía y venía o sea nos juntamos su mamá nos ayudaba mucho a así como que no como que ella no quería que fracasáramos y me hablaba mucho conmigo y me convencía y yo no es que me quiero ir y de pronto me iba y a ratito iba iba ángel por mí pero apenas me decía ver conmigo y yo sí ya estaba en la casa con las maletas ángel para poner un poquito en contexto pues obviamente el esposo de isa él era bueno hasta la fecha es músico en ese entonces estaba empezando su carrera y él plática también que tenía muchos proyectos que lo empezaron a invitar a muchos lugares que se empezó a él mismo a sentir uff lo máximo y eso también pues afectó a ti sí pues es que digo yo veo a mi esposo como más guapo del mundo verdad pero pues si es guapo y es carismático y lo músico entonces él andaba para allá y para acá en eventos de noche y se movía en lugares donde pues no hay respeto verdad no hay respeto a nada entonces pues mucho menos a mí o sea yo tenía que estar ahí como aparte como sumisa y si anda haciendo lo que sea si hay alguien ahí alguna persona yo no digo nada no que no dijera nada sino que te digo él me decía es que eso es rojo yo si es blanco no es rojo y yo estoy mal porque me celas estás loca o algo así si no ansia no 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 aquí no hay nada tú estás mal así y que que fue lo que te hizo reaccionar o donde ya no aguantaste o el detonante para cambiar pues en la última oportunidad que nos dimos nos fuimos a vivir a monte rey parecía que las cosas iban a mejorar este pero empeoraban empeoraban cada vez más antes llegaba a las 5 o 6 de la mañana ya en ese entonces pues llegaba como a las 10 de la mañana yo ya estaba enferma estaba era ya era muy tóxica yo también le hice mucho daño a él no así que yo la única verdad yo a él este lo con mis palabras lo destruí también a él yo queriendo que agarrara la onda yo le decía tú eres esto tú eres el otro lo maldecía o sea dice la palabra de dios no es con espada dice o sea la espada de la lengua filosa que quiere si no es con el santo espíritu o sea la palabra de dios en uno es lo único que puede cambiar una persona entonces llegamos allí a monterrey yo vivía vivíamos en la casa del manager en un cuartito que te digo que era lo de menos será una más para para que se imaginen este era un cuarto chiquito de lámina el calor en monterrey es pero sofocante y ahí estaba yo sino que digo yo ya veíamos los contrachetes o sea yo ya venía y venía él y yo ya me imaginaba que venía con otra nadie con otra mujer y lo empezaba a insultar este más los problemas que teníamos en esa casa porque donde vivíamos era pura pura camita y una televisión cita teníamos que bajar para usar cocina refrigerador y pues ahí duramos como tres meses claro que los señores ya estaban te imaginan así como uno dice este el arrimado que a las tres sí 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 es cierto imagino que tú no estabas a gusto pues no porque hace cuenta que yo por más que decía que ver un cielo acá después de lavado a los trastecitos de barrilla le trapeaba como para poder pagarles con algo pero ya se sentía entonces ya como que esto con lo otro y ahí fue como que ya no puedo más entonces me acuerdo que yo llevaba una biblia y yo me acuerdo que estaba yo en el patio de la casa y cansada porque me no sé me sentía no me sentía buena para ser esposa así me sentía una esposa abandonada fea inútil tonta que mis que mis mis pensamientos no valían o sea que ni siquiera sabía pensar bien me sentía digo de ser la chica que te platico que casi estas carreras que todo lo podía hacer así bonita bueno este me sentía llegué incluso a pensar en mejor por qué no son a lo mejor es es algo que parece muy fuerte pero yo en lo que he vivido por ejemplo en consejerías en testimonios de otras personas pero es algo muy muy fácil de llegar más fácil de lo que uno imagina el llegar a un punto que pues es que ya no hay salida y sobre todo en adolescentes niños e incluso incluso gente mayor que dice uno hay que repos y ya es gente exitosa ya no tienen problemas tienen dinero o a lo mejor a presentar lo que no tienen dinero por tiene su familia pero es algo muy muy común y que a lo mejor falta falta enfocarnos un poquito más en eso en apreciar entre familia a los hijos a los hermanos hoy sabes que no estás solo o no sé qué estás pasando pero sabes que aquí estoy a veces no decir nada simplemente el estar ahí tú obviamente cuando lo hiciste pero y de ese de ese punto cómo fue que dios te te dio otra vez ánimo te reanimó sí bueno es también puedo hacer así un comentario de eso que dices que eso que es eso es muy silencioso o sea tú no sabes la persona que está enseguida de ti lo que está pasando es algo muy silencioso pero puedes más o menos darte una idea porque la gente que tiende a ser grosera o rechazar no es porque la persona sea así sino porque eso está viviendo entonces por eso dice la palabra de dios que si tú que si tu enemigo este tiene ese dale de beber y si tiene hambre dale comer o sea tú tienes que ver qué está pasando y dar eso o sea dar eso te digo este bueno pues gracias a dios no lo hice este lo intentaste hacer no no lo intenté pero sí sí estuvo así como que pues ya digo pues yo sé si hacia mí para mamás ser sirvo o sea necesidad de ser mamá así entonces yo sé pues para qué y entonces este yo me acuerdo que que agarra la biblia me arrodillé ahí en el patio ese porque yo que vivíamos en el segundo piso y yo le dije al señor ya no puedo más ayúdame ya no puedo más y eso fue todo lo que dije o sea una oración tan sencilla pero tan sincera y porque realmente necesitaba ayuda y te digo en este en este punto donde ya llega la gente pensar que me es mejor morir te sientes así como que sólo o sea en un desierto literal o sea aunque lo mejor ahí están si tus papás tus amigos pero estás en cosa tu mente está así encerrada o sea no puedes ver no puedes sentir entonces hace cuenta que yo dije cómo le hago para entender la biblia porque te digo que toda la vida alguien se acercaba a mí de pronto si leía la biblia de pronto me acuerdo que la abría y luego donde apunta al dedo no gracias a todo mundo la aplicamos no y este yo así hasta que ha dejado de entender y es ya y no no la entiendo pues hace cuenta que lo que hice fue dije bueno pues es un libro pues porque no empezó desde el principio se empecé a leer desde génesis y hace cuenta que en cuanto empiezo a leer no puedo dejar de leer o sea fue así como que yo sentía como que estuviera que estuviera descubriendo algo así como que hay no así como que no lo voy a ver y luego y luego no puedo creerlo tanto tiempo una biblia y en mí en casi casi la que usas para que se detenga en la mesa eso que dices por ejemplo la dicen mucho es que sí o sea lees la biblia y como no lo entiendes y luego es un libro muy viejito y todo pero hay un punto que es el que dios te ayuda a entender ese punto que estás diciendo el como descubrir algo es decir que es una revelación un un estaba estaba cubierto pero ahora ya lo vi o sea tú crees que fue solamente el que tú quisiste hacerlo o dios dijo a ella quiere pues entonces va a poder yo creo que fue así porque realmente se lo pedí con mi corazón sincero y contrito y humillado porque yo le había hecho al señor yo no quiero nada contigo yo no o sea no puedo creer como dios a pesar de todo me haya dicho sí y me haya vuelto de la muerte a la vida porque yo sentía yo me sentía muerta yo me sentía muerta o sea yo llegué al punto de o sea así de que tanto era mi seguridad y mis miedos que me daba así miedo ver a la gente a la cara o sea así como que digo ya estaba en la universidad y era bien popular y de pronto era yo la retraída que nadie quería que no quería que se me acercara a nadie que no quería ver a los ojos me acuerdo que me iba en el camión y lo ay me daba miedo la gente o sea no más a ese punto llegué y entonces y este interrumpiendo a lo mejor si ibas a decir algo importante este entonces y después de eso ahí estabas todavía con tu esposo o ya te habías ido tú regresado aquí a chihuahua o cómo estaba pues hazte cuenta que eso es muy importante lo que me preguntas porque cuando yo empiezo a tener la relación así de dios y que yo que no podía dejar de leer y excelente porque pues era lo único que podía hacer o sea como que parecía que está todo ahí planeado este pues las cosas no mejoraron porque como yo comentaba dios aunque él hace milagros cuando él quiere hacer milagros porque hemos visto se han visto milagros de multiplicación de sanidad yo digo pues es que de otra manera no es un mago o sea tienes que vivir la palabra leerla y vivirla entonces a pesar de que yo ya estaba entendiendo la palabra ya la estaba leyendo las cosas no cambiaron así como arte de magia o sea yo decidí separarme una vez más me regreso a chihuahua creo que si ángel me regresa él se vuelve otra vez a monterrey se pelea con su manager porque pues hay unas situaciones y luego se va a durango bueno pues ya este yo ya estando acá en mi casa ah pero para para esto déjate práctico rápido así cuando ya regreso yo este ya pues hace cuenta que nuestros libros pues te da mucha historia y te aumenta mucho la fe pero yo le decía al señor lo que quiero es que me digas algo que me ayude a tener gracia y favor delante de las personas y haz de cuenta que hice la del dedito otra vez y lo hace de lo aquí y lo hace de que la abrí en el nuevo testamento en mateo y yo empecé a leer mateo mateo hijo el nombre mateo es poderoso porque ahí vienen leyes espirituales que creas o no creas rigen y si no las cumples y si no las sabes te estás perdiendo mucha bendición porque las sanos rigen y que fue lo que descubriste pues empecé allí a leer me encantó mucho el de el hay una parábola que dice de un rey que un rey que manda que manda hablar a una persona porque le debe entonces creo que en ese entonces si no tenías para pagar pues tenías que irte esclavo y no nada más tú sino tu familia depende de la cantidad que se debía entonces esta esta persona le ruega al rey le dice por favor ten misericordia ten piedad perdóname porque era muchísimo lo que le debía que no podía pagarlo no podía pagarlo entonces se va a tener que ir de esclavo todos familia todos si el rey lo perdona y le dice ok y lo suelta entonces cuando se va este muchacho a la vuelta de la esquina se topa a otro que le debe pero una cantidad no se imagino que el otro le debía un millón y este le debía mil pesos y haz de cuenta que no 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 tengo y lo no me los tienes que pagar y lo eh todos acá el me debe y así es como una parábola un ejemplo de como dios nos perdona todo y a veces como nosotros no queremos perdonar así tantito entonces te digo ahí fue cuando yo dije tengo que perdonar a mi esposo entonces este lo perdoné este lo seguíamos viendo tenemos ya daniela nos veíamos yo todos los días oraba por el señor ten misericordia nada más ahí daniela es tu primera hija que tienes con él si daniela es la primogénita si ya cuántas hijas tenemos tres ya tiene 10 años pero mi esposo te digo tiene otro niño este de otra relación que que ya después este conocimos que también es como mi hijo me dice mamá y lo amo la verdad es como el hijo que siempre quise tener y es así porque nada más son tres hijas y siete si y tiene otra niña con el matrimonio que tuvo si ella tiene como tiene como 12 años yo creo entonces este te digo que yo oraba por él este ya con el tiempo pues él empezó a buscarme pero este cuando te digo que leo el capítulo de romanos fue así como que una vez más un nuevo descubrimiento ya se nos está secando la garganta hay que oye ahí te voy a interrumpir nada más tantito para decidirle aquí a las personas que nos están viendo que vamos a dejarles también el vídeo de ángel que para que complemente esta parte de la historia para lo mejor no extenderlo tanto porque ángel ya lo extendió mucho en su vídeo este de cómo fue que te reconquistó también él que tuvo que ir a pedir permiso para andar de novios con tus papás este pero después de eso como como fue ahora sí la de nuevo estar juntos ustedes dos pues en romanos es que es parte importante porque en capítulo 7 y ahí explica que que nos gobiernan que dice parafrasea dice que nos todos tenemos somos malos por naturaleza estás de acuerdo o sea no aquí no hay nadie bueno nadie santo todos somos malos por naturaleza o sea hasta con el pensamiento y entonces ahí en ese capítulo dice que que cuando queremos hacer el bien dice que existen dos fuerzas la del bien y la del mal así parafrasea dos naturalezas la pecaminosa y la de la santa entonces cuando queremos hacer el bien viene el mal acompañado y resulta que hacemos el mal que no queremos entonces eso es cuando nos gobierna el pecado o sea a mí me gobernaba la tristeza me gobernaba la ira me gobernara la falta de perdón todo eso entonces yo ya estaba así como que por más que quería esforzarme en ser bien yo ya venía con estas como vestiduras o sea yo ya estaba así no podía entonces ahí fue donde entendí que para poder ser libre de esto o sea para que gane lo bueno tiene uno que entregar o sea tiene uno que morir pero sobre todo recibir el espíritu de jesús que por eso murió por nosotros para llevarse nuestros pecados y para darnos la fuerza y poder vivir en el propósito que dios tiene para nosotros porque somos llamados a vivir en una vida en libertad en una vida hermosa en un matrimonio hermoso a lo mejor no perfecto pero pero no perfecto exactamente como tú lo dices pero siempre con la esperanza de que para todo este te puede obrar para mí y que puedes crecer y bueno entonces este yo voy corriendo a que me bauticen y me acuerdo que la primera iglesia estaba cerrada bueno ya habían pasado más bien los bautizos voy a otra iglesia falta una semana para los bautizos digo el pastor bautízenme por favor y lo normalmente les dan pláticas y ya habían pasado entonces me dijo sí ok y yo sí si entiendes te decía no que si comprendías a lo mejor sí algo así me pregunto ajá y yo sí no sí 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 estoy lista haz de cuenta que ya cuando me bautizan ay no 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 fue maravilloso o sea es como si realmente se hubiera quedado mi vieja manera mi pasada manera de vivir ahí sepultada porque yo salí hasta ligerita me sentía hasta otra vez me sentía yo porque yo ya no era yo eran los muchos pecados que gobernaban en mí hasta sonreía siendo que tenía cuatro años que no podía sonreír me decías que tenías ya hasta el seño froncido ya este todo el día sí o sea yo decía cuando menos no lo esperaba yo ya estaba así cuando menos no lo esperaba yo ya estaba así y lo así no sé y por más que me decían me decía este ángel es que tu cara es que parece que estás enojada y lo yo ay no pero no estoy enojada o sea es que mis pensamientos estaban a darle y darle y darle y el cuerpo lo refleja entonces este te digo me bautizo este fue maravilloso me bautizo y a partir de ahí pues empezamos a vivir muchos milagros y este te digo no fue así como magia o sea y ahorita así como que dios empezó a poner todo en su lugar porque yo desde entonces yo ya quería servir al señor y yo decía no señora mía yo eme aquí pero el señor decía hey tranquila primero tu casa primero tú primero los de tu alrededor porque a veces queremos eso y descuidamos descuidamos el ministerio principal tu familia tus amigos son muchos muchos aspectos que estamos abarcando pero pues así es la vida piensa uno es una película y tengo un problemita y hay que solucionarlo sino que es un problema aquí otro problema acá otro problema ya en tu caso a lo mejor lo del consumo de las drogas tu relación con tu esposo que era muy tóxica tu forma de ser tu autoestima que también estabas batallando como te sentías como vamos a varias cosas varias muchas cosas que como mujer y sola allá en donde estabas con tu esposo hay muchas mujeres que estoy seguro que en alguno de estos puntos están batallando ahorita tú qué les dirías así como me estás platicando de cómo tú hablaste real como le dijiste a dios así sinceramente que qué consejo real les das a ellas no así de que no pues este acércate la iglesia y que ahora importe sino algo así real pues en el caso de las de las mujeres que están pasando esto verdad que a lo mejor pues desean porque en realidad pues casi todas las mujeres deseamos pues un matrimonio una vida feliz este una pareja que te ame este pues más que nada tiene uno que aprender a conocerse a uno mismo porque a veces queremos que que la pareja el hombre nos haga felices o sea sea no pues a ver cómo las o sea nosotros o sea le queremos exigir mucho y siendo que eso esos humanos hombres entonces solamente dios puede llenar eso porque pobres o no le hacemos garros ay no hay porque esto porque no o sea sí eso es mucho se da mucho y este en el caso de como mamá pues que cuiden mucho las amistades de los hijos digo es bien importante muy importante yo creo que mi esposo también decía es que las amistades también los dos y tú también sí este las amistades y este y pues para los que no conocen de cristo este y que a lo mejor están en este sentir de quiero decirles que que dios te puede dar un nuevo corazón que dios está esperando que le abra la puerta para darte una nueva vida como me la dio a mí que realmente es verdad esto y qué hay muchas cosas maravillosas que te esperan mucha así que como dice él él cambia tu tristeza en alegría en las convierte así y es hoy y por último que yo creo que es la parte más fuerte a las personas que están en el punto de su vida a lo mejor puede ser otras situaciones pero que ya no quieren seguir con su vida que es lo que te pasó a ti en un momento pues esta parte es una mentira es una mentira yo ahora entendido bueno así decimos en la iglesia que pues tenemos un enemigo que satanás él nos hace creer mentiras en este caso lo que yo te recomendaría es que esperes y que veas como dios puede mostrarte que después de la tormenta hay un arco iris y que todo eso como te digo o sea ese es el te puede dar vida o sea porque a veces estamos muertos por dentro y que él puede transformarte totalmente o sea porque la vida es buena es bonita claro con dificultades pero con dios es hermosa la vida este ya último ahora sí para terminar nada más dinos tus redes porque después de toda esta situación que que pasaste y usted restauró tu familia pero también te restauró a ti como mujer que ahora eres empresaria emprendedora tu negocio de no sé pronunciarlo perdóname cómo se llama de maquillaje de sí sí cierto mira tengo este una academia sí tengo una academia que se llama diplomados de belleza chihuahua ahorita estoy trabajando para que mis son talleres diplomados y estoy trabajando para que sean certificaciones avaladas por la cep y la conocer con validez a nivel nacional y pues son también puedes tomar un taller citó para todas las mujeres que quieran tener un ingreso extra tengo este mi página que se llama isabel rocha permanent make you park no pues muchas gracias por la entrevista por abrirnos tu corazón literal y pues también les agradecemos a ustedes que nos están viendo vamos a próximamente tener o bueno pues vamos a poner aquí el link porque ya ya tenemos la entrevista también con el esposo de isa para que vean el complemento a lo mejor muchas cosas que no entienden es porque necesitan ver la otra parte por lo pronto eso fue todo por el capítulo de hoy muchas gracias nos vemos en la próxima de reanimados es lo que y y y y y y y